¡Suscríbete al canal! Aquí tenéis el gran árbol corrompido. Es uno de los primeros 5 jefes que hay y es uno que destaca por su envergadura. Aquí lo veis, es un árbol gigante. Además es el típico enemigo que no podemos marcar porque tenemos que ir buscando su punto débil. Es un enemigo que no es muy difícil, pero sí que al principio hasta que le pillas el truco sorprende. Y sorprende por el tamaño. Hay 2 o 3 jefes más de un tamaño similar así enorme y la verdad es que mola el hecho de... irnos un poco de los clásicos caballeros y demás enemigos que hemos visto tantas veces en la saga Souls. Es uno de los primeros jefes temibles que nos encontramos. Pero el primer jefe duro duro de verdad es Vigilantes del Abismo. Uno de los objetivos que tenemos y aquí lo estáis viendo. Una lucha complicada sobre todo porque, como vais a ver ahora, además de luchar contra este vigilante, aparece otro. Y además, luego aparecerá como una invocación que a veces se pelea con ellos, a veces se pelea con nosotros y es bastante complicado de seguir. Sobre todo porque ya veis que el nivel que llevamos no es el más elevado de todos. A todo esto añadirle una segunda fase. Ahí estáis viendo cómo se están matando entre ellos, pero si nosotros intentamos aprovechar todavía pillaremos. A todo esto se añade una segunda fase que ya vais a ver cuando juguéis, que lo hace todavía más complicado de vencer. Aquí nos encallamos lo suyo y fue el primer jefe que dijimos... Dejadme avanzar, por favor. Tercer jefazo. Aldric, devorador de dioses. Personaje raro, ya lo estáis viendo. Monstruoso. Aquí hay reminiscencias de Bloodborne, sin duda. Es un personaje que tiene muchos patrones y que molesta tanto a corta como a larga distancia. Tiene varios ataques, además que nos pueden generar estados un poco molestos. Tiene una serie de flechas, por así decirlo, de luz que nos amargarán la vida. Y además son dos fases. Aquí tenéis una, que quita bastante vida, pero es que luego hay otra que es todavía peor. Es un personaje que es muy divertido de vencer porque te exige estar atento con todos los movimientos que hace. Y la verdad es que la satisfacción una vez acabas con él es muy, muy buena. Pasamos a otro de los grandes jefazos. El Rey de las Tormentas. Seguramente lo habéis visto porque ha salido en bastantes gifs y vídeos, pero es una batalla con un jefe muy dura. De las más duras que hemos tenido. Y a pesar de ir con bastante nivel, porque bueno, ya lo veréis. Y es un personaje que tiene dos fases muy diferenciadas. La primera es esta que estáis viendo. Y luego tiene otra que tiene un toque más clásico en el combate. Uno de los problemas que tiene precisamente es la cámara, que cuesta mucho marcarlo. Lo perdemos rápidamente de vista. Y la verdad es que se complica mucho el combate, aunque es vencible, como todos. Ya estáis viendo que aquí si vamos con nivel le podemos hacer daño. El problema es llegar a alcanzarlo. Y por último, Alma Ceniza, el gran jefe final del juego. Esto sí que son spoilers, así que ya habíamos avisado al principio. Ya estáis viendo que es un combate uno contra uno contra un personaje que recuerda un poco al combate que tenemos con el jefe final de Bloodborne. Y que sí que tiene la diferencia que este tiene un elenco de movimientos, patrones, cambios de armas interesantes. Y además una segunda fase que es muy muy molesta y poderosa. Un combate épico por la música. La música es impresionante. Y es sin duda el quinto gran jefazo que nos encontramos. Como os he dicho, para mí el juego tiene de los mejores jefes de la saga. Hay varios que no hemos mostrado. Pero tienen mecánicas que no son muy difíciles, pero que tenemos que entender cómo hacerlo. Y una vez los vencemos son impresionantes. Así que dejamos este vídeo con el jefe final. Uno de los grandes enemigos de Dark Souls 3. Y eso es todo chicos. Esperad a que salga el título el día 12 porque vale mucho la pena. Recordad 10 de 10 en MediStation. Recordad 10 de 10 en MediStation.